Este verso tiene su historia. Un día me estaba lavando la cara, en eso viene mi tata y me dice, ¿Van de vais? Voy a la ciudad a comprar un viridí. ¿Qué? ¿A comprar un viridí? ¿Qué wiri wiri ni wiri wiri carajo? ¿Va usted a pastear la burra a la chacra? Bueno pues, si vieras te, ay tatito, me chipé y la burra se puso a jotimbear, casi me bota. En eso pues sale mi delfonsi y me dice, ¡Oy, pan de vais! ¿No vís que mi tata me manda a pastear la burra a la chacra? Primero cantame un versito de esos que sabís. Bueno pues, pero cuidado que te vayáis a enamorar de esa jala calzón sin forro. ¡Acompáñame, Enrico! ¡Otra vez en chacarero! ¿Qué, ya no se había ido? Mi elifonsa, mi ají verde, mi elifonsa, mi ají verde, mi chicha y mi caporal, mi chicha y mi caporal. Muchos recuerdos me has dejado, muchos recuerdos me has dejado, cuando estábamos en el maizal, cuando estábamos en el maizal. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué recuerdos me has dejado! ¡Bruja Guaranguil! Mi elifonsa, mi ají verde, mi elifonsa, mi ají verde, mi chicha y mi caporal, mi chicha y mi caporal. Muchos recuerdos me has dejado, muchos recuerdos me has dejado, cuando estábamos en el maizal, cuando estábamos en el maizal. Lechuga y palomita y recoge nabo, este es el remate, cholita, de los paucarpatas, cholita, que siembra lechuga, palomita y recoge nabo. Ahora sí que me la como, 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 con papas collatón. ¡Bruja Guaranguil! ¡Bruja Guaranguil! ¡Bruja Guaranguil! Gracias por ver el video.